Gracias, hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. ¿Eh? Bien. Una semana de trabajo, una semana de luchas, quizás para algunos un poquito más pesada, más difícil que para otros, pero llegamos a la conclusión que Dios ha sido igual. Dios hizo provisión para nuestras vidas. La primera provisión es que nos ha prolongado la vida. ¿Eh? La salud. Y por eso estamos acá en esta mañana. En mi oración pastoral decía, Señor, gracias por este lindo dolor, por este lindo privilegio. Que seres portales nos vamos acercando al trono de la gracia. Qué lindo que privilegié. Me siento feliz al estar con ustedes aquí, en esta ocasión, y ver el lindo grupo de hermanos que tenemos con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor Martial acaba de llegar. Así que, ¿cuánto le saludamos? Amén. Todos estamos muy agradecidos por esa linda semana que nos edificó. Y que escucho y que escucho a los hermanos tratando de poner en práctica todos los consejos que provienen de la palabra que usó la palabra. Luego más los consejos que también la ciencia tiene para el demoramiento de nuestra vida física, ¿no? Para el mejor funcionamiento. Así que, hermanos, damos gracias, decíamos, por la presencia de cada uno de ustedes. Y también nuestros hermanos, el grupo, el lindo grupo que tenemos para allá, para hablando, ocupado en el adiestramiento y capacitación para la atención de nuestros niños. ¿Eh? Qué bueno. Bien, hermanos. Dios, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje por el cual hemos orado y hemos pedido a Dios la bendición a fin de que este mensaje pueda llenar nuestros corazones y pueda impactarlos y nos pueda ayudar para lo que estamos delante. Según la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, no la de los hombres, el mundo está lleno de palabrenos, en el espacio, está lleno de palabras e imágenes de los humanos. Pero la palabra de Dios dice que pronto, muy pronto, escuchen, nuestra fe y nuestra confianza en Dios, van a ser probados hasta los humos. ¡Vamos! Pero pasó el probado al cielo. Y el camino al cielo no es un camino de paz, de felicidad, de libertad. Sí, va ese. Pero junto con ese camino de paz y felicidad, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades. Y la lección de escuela sabática en esta mañana nos hablaba en un aspecto que la obediencia va a ser probada. ¿Hasta dónde? Hasta los humos. Por eso, repito que nuestra fe y nuestra confianza en Dios, muy pronto va a ser ¿qué? Va a ser sacudida, va a ser sarandeada. Hermanos, es bueno decir que Obá es mi pastor cuando nada nos falta. Qué bueno es decir, Dios es mi amparo y fortaleza, mi refugio en el tiempo de la tribulación. Cuando yo tengo trabajo, cuando yo tengo alimentos, cuando yo tengo salud. Como cuando decimos, todo va bien, ¿eh? Viento en popa y a qué? Y a toda vida. Es fácil en los tiempos de paz y prosperidad decir, yo amo a Dios, yo sirvo al Señor, yo trato de hacer su voluntad. ¿En los tiempos de qué? De paz y prosperidad. También tengo que decirle a usted, hermano. A través de la palabra de Dios, que siempre no va a ser así. No va a haber tiempo de paz y prosperidad en el futuro. Cuando usted sintoniza en cualquier momento la televisión, por la radio, usted va a escuchar a muchos predicadores anunciando una época de paz y prosperidad. Y tú puedes lograr todo lo que te propones. Y tú puedes ser bendecido. Y tú puedes ser rico. Y tú puedes vivir bien. Y tú vas a tener bastante. Debo decirle que es un mensajero, es un falso mensajero. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, la palabra de quién, la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice que los tiempos que nos esperan son tiempos, ¿qué? Difíciles. Entonces, ¿cómo usted va a engañar a las personas y le va a decir que hay tiempo de prosperidad y de bendición y que usted va a lograr todo lo que se propone? Hablando materialmente. La Biblia dice que las cosas van de mal, de mal a peor. Quiere decir que ayer fue mejor que hoy. Mañana, hoy es mejor que mañana. ¿Cómo voy a predicar un mensaje contrario a esto? No, hermanos. Eso no es así. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Y es verdad que lo que viene es lo más glorioso porque es el reino de Dios. Pero antes que llegue la materialización o consumación del reino de Dios, tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte. El valle angustioso, el valle donde muchos no quieren entrar, pero hay que pasar. Porque para ese valle Dios ha hecho una provisión gloriosa. Ha hecho la mejor provisión y esa provisión gloriosa y la mejor provisión se llama Jesucristo. que dijo, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días, tal vez. Y hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles, a la luz de la Sagrada Escritura, la experiencia de un hombre que tuvo que vivir en una época de tragedia, en una época de angustia, en una época de sufrimiento, en una época cuando los recursos faltaron. Pero su fe no faltó. Su confianza en Dios no faltó. Él se gozó en el Señor. Y eso está escrito ahí, en la palabra, para decirte a ti, para decirme a mí, a los que vivimos en los postreros tiempos, que cuando tengamos que cruzar el valle de sombra y de muerte, que lo hagamos con la confianza y la seguridad de que nuestro pastor va a suplir todas, todas nuestras necesidades. Antes de entrar al estudio de la palabra, permítame orar. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Te reconocemos a ti como el Dios supremo y creador del universo. A tu nombre sea la honra y la gloria y el poder por los siglos de la eternidad. Mi Dios, ahora vamos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Háblanos a través de tu santo vida, a que podamos entender y comprender que nos esperan días difíciles y a la vez los días más gloriosos están en el futuro. Porque es la llegada del reino que estamos esperando. Por lo tanto, bendice a cada orador en este día. Manifiéstate en nuestro medio y que tu bendición llegue a cada corazón. Si alguien ha venido con alguna carga, si alguien ha venido con alguna preocupación, Dios grande, fuerte y poderoso, manifiérdame y que salgamos de acá, bendicitos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Abacú. Allí vamos a detenernos a leer el capítulo 1. Y los versículos del 1 al 5. Abacú, capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Profecía que el profeta Abacú recibió en una visión. Así que, lo que le vamos a decir a ustedes es que una profecía. Y las profecías, ¿para cuándo son? ¿Para cuándo son? Uno. Perú. Por lo tanto, el profeta recibió una visión de Dios. Y esa visión dice, ¿Hasta cuándo Jehová gritará sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú sabes? ¿De qué está hablando el profeta? ¿De tiempo de paz y profeta? ¿Por qué clamaba? La gente clama cuando está en aprietos. La gente clama cuando está en angustia. Cuando la gente tiene paz y prosperidad, canta. ¿Eh? Hace fiesta. Pero parece que ese no era qué. Lo que se le estaba revelando al profeta. Lo que estaba viviendo el profeta. ¿Hasta cuándo Jehová gritaré sin que tú qué? Escuches. Y clamaré a causa de la violencia sin que tú sabes. ¡Wow! ¿Dónde está Dios? ¿Eh? ¿Dónde está Dios en este problema, en estas circunstancias? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad ante mí? Solo hay destrucción. Solo hay violencia. Solo hay pleito. Solo hay contiendas que se levantan. ¡Wow! ¿Qué clase tiempo era este? ¿A quién le gusta vivir en este tipo de tiempo? ¡A nadie! Por eso es que él clamaba, por eso es que él gritaba y decía, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y tú qué? Parece que Dios estaba con. Parece que Dios estaba con. Pero no, hermano. Él estaba con. ¿Dónde? En el control. Él sabía lo que le estaba permitiendo a los seres humanos. Por eso la ley se debilita. Y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío, ¿qué hace mal? Le trae comida al gusto. El impío trata bien al gusto. El impío favorece al gusto. Es lo que dice la palabra. ¿Qué dice? No favorece al gusto. O sea que para el justo, ¿qué? ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes ahora por qué es bueno decir que Jehová es mi pastor cuando hay comida, dinero, ropa, salud, y de todo? Pero cuando no hay esto, cuando no hay eso, se puede decir que Jehová es mi pastor. Vamos a ver cuál fue la actitud de Abacú frente a este tiempo. Cuando el impío no favorecía a quién. Al gusto. Cuando había violencia, cuando había crimen, cuando había maldad, cuando había rojo, cuando había asesinato, cuando había despojo. Cuando nosotros leemos el contexto de esta visión de Abacú, nos situamos que el libro de Abacú y las visiones que Abacú recibió y los mensajes que Abacú dio provenían de tiempos turbulentos, de tiempos de grandes crisis. Abacú profetizó junto con Daniel. Con Germías, con Sofonías, con Ezequiel. ¿Y estos profetas en qué tiempo profetizaban? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la situación política, militar de ese tiempo cuando él estaba profetizando junto con esos profetas? ¿Qué había en el ambiente? Un enemigo. Babilonia. Primero habían sido los asiduos y ahora viene Babilonia y arremete contra el pueblo de Dios. Lo despoja. Se lo lleva cautivo. Por eso es un libro de que Abacú ve lo que hicieron los asiduos y ahora ve lo que están haciendo los babilonios y claman a Dios. Señor, ¿hasta cuándo tú no vas qué? Tú no estás mirando esto desde el cielo. Tú no estás mirando esto. Ese es el ambiente, ¿no? Mi pregunta es ¿por qué estará puente en esta historia? ¿Por qué Dios en su amor y en su misericordia permitió que esta historia de Abacú quedara registrada y no se olvidara? ¿Saben ustedes por qué? Que la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron ¿es para qué? Para enseñar que así como Abacú como Daniel como Ezequiel como Jeremías como Sofonía y como todos a través de la historia han tenido que pasar por tiempos turbulentos por tiempos difíciles por tiempos de angustia por tiempos de hambre por tiempos de muerte por tiempos de persecución pero el Señor ha estado con su pueblo y ahora escuchen hermanos vamos a leer el capítulo 3 de Abacú vamos a leer el capítulo 3 de Abacú los versículos 17 y 19 dice el mismo profeta que antes decía ¿hasta cuándo? clamamos y tú nos oyes respondemos ¿tú nos ves esta situación? en esa situación difícil angustiosa y terrible dice el versículo 17 del capítulo 3 aunque la higuera no que ni en las vides haya frutas aunque falte el producto del olivo no haya aceite y los labrados no den mantenimiento o sea no hayan frutas no hayan vegetales no hayan legumbres no hayan nada aunque las ovejas sean quitadas o robadas de la manada y no haya vacas en los corrales ¿te van? una situación ¿de qué? de desabastecimiento una situación de hambre una situación de miseria una situación ¿de qué? terrible él dice aunque aunque exista esta situación dice el versículo 18 con todo esto que está pasando ¿qué dice él? yo me alegraré alegrarse cuando no hay comida alegrarse cuando no hay alimentos alegrarse cuando no hay paz alegrarse cuando las cosas no están bien estará bajo bien normal bien normal ¿de qué tal? ¿de qué tal? ¿de qué tal? ¿de qué tal? dice él con toda esta situación ¿qué? yo me alegraré me gozaré escúchenme más me alegraré y me gozaré no porque no haya comida no porque haya vaca no porque haya fruta en los árboles dice yo no me alegraré yo me alegraré ¿en quién? ¿cómo dice la palabra? me alegraré en Dios pero ¿qué Dios? el Dios de mi salvación y yo digo gloria a Dios aleluya quiere decir que Abacú era un hombre de fe era un hombre de confianza era un hombre que estaba metido en el medio de la aflicción pero él no fijó su atención en los problemas que le rodeaban él fijó su atención su fe y su confianza en el Dios que salva en medio de las circunstancias más difíciles ¿a mí? no importa hermano no importa las circunstancias que habían Abacú no se turbó Abacú no se angustió Abacú no se afligió Abacú no maldijo Abacú no renegó de su fe Abacú dijo con todo esto que está pasando yo me gozo yo me alegro en el Dios de mi salvación estaba diciendo el Dios que me va a resolver mis problemas en medio de este caos y ese es el mensaje y ese es el mensaje oportuno y ese es el mensaje importante en el libro del profeta Abacú hermanos queridos yo he querido compartir con ustedes esta mañana la experiencia del profeta Abacú esa experiencia del profeta Abacú está ahí reentrada en la santa palabra de Dios en el libro más glorioso en el libro más hermoso en el libro de más valor en el libro que más imparte esperanza gozo que imparte todo salvación ahí está escrita esa experiencia del tiempo de Abacú para decirte a ti y a mí los que vivimos en los postreros días en los días finales que pronto que pronto muy pronto llegará una crisis a este planeta tierra mientras los predicadores anuncian paz y prosperidad y que tú puedes ser rico y que tú puedes vivir bien y que tú vas a tener todo lo que tú te propones contrario la palabra de Dios dice que los días que los esperan son días que terribles días angustiosos días cual nunca ha vivido que los seres humanos y eso lo profetizó Cristo y lo profetizó Daniel porque vendrá un tiempo de angustia y el tiempo de angustia comparado de aquí al de Jacob cual nunca ha vivido la humanidad por eso yo estoy usando como base las circunstancias ambientales las circunstancias políticas las circunstancias económicas las circunstancias religiosas o espirituales del tiempo de Abacú para decirte a ti y a mí los que vivimos ya en los postreros días que los días que nos esperan serán días muy difíciles días terribles días cuando nuestra fe va a ser probada ¿hasta cuándo? ¿hasta lo sumo? como decíamos en la lección de escuela sabática en esta mañana como Dios le dijo a Pedro el diablo se ha pedido ¿para qué? pero yo he rogado a mi Dios para que tu fe va a ver más Cristo está rogando por nosotros y para que lo entiendas bien lee cuando llegas a tu casa el capítulo 17 del Evangelio de San Juan la oración intercesora de Cristo ¿por quién? por ti y por mí Padre no solamente ruego por los que están aquí conmigo sino ruego por los que han de qué? de creer y ahí estabas tú y ahí estaba yo incluido gracias porque estamos en el programa de Cristo estamos en el programa de Dios para que Él supla nuestras necesidades permíteme hermano leerles un poquitico aquí de lo que quiero compartir con ustedes cuando lleguen los problemas cuando llegan las crisis cuando llegan los tiempos que no queremos que vengan los días malos el ser humano tiende a ser una de estas tres cosas número uno enfrentar las crisis mediante la capacidad humana hay un problema hay una emergencia ¿cómo lo vamos a resolver? espera aplican los recursos humanos número dos muchos frente a la crisis hacen como esa famosa ave que entierra su cabecita ¿dónde? ¿cómo se llama? el aventur o sea o sea huir de la circunstancia y otra es algunos y esto no son muchos confían en Dios a ver cómo Dios va a solucionar la situación en esta mañana en esta mañana te emplazo a ti para que tú te ubiques en uno de estos lugares confiar en el hombre para la crisis que viene ni el dinero ni la plata ni los recursos humanos tienen valor no van a servir y verán porque algo así que no van a servir ustedes van a darse cuenta porque no sirven número dos huir ¿a dónde nos va a poner? cuando el mal que viene sobre la tierra es como un tsunami que se origina en un punto y empieza ¿qué? esa bola o mola de agua empieza ¿qué? a avanzar para toda parte así que algunos piensan me voy para Nicaragua me voy para Honduras me voy para el Zapagón miren hermano ¿para dónde hay que irse? para el cielo ¿para dónde hay que irse? ¿para dónde? para el cielo porque en el Dios que yo creo Él ha hecho provisión para los que están en Norteamérica para los que están en Honduras para los que están en Nicaragua para los que están en el Brasil para los que están en el Asia y en el África porque mi Biblia me dice que Dios es mi amparo y mi fortaleza mi pronto auxilio ¿en qué tiempo? en el tiempo de la tribulación por lo tanto hermano no te preocupes en el refugio no te preocupes en el lugar donde vas a ir preocúpate para encontrarte con tu Dios no te dejes manipular por el diablo que hay que ir para acá a hacer esto no no hermano procura encontrarte con tu Dios que si tú te encuentras con tu Dios tú vas a habitar bajo el abrigo del Altísimo tú vas a vivir bajo su morada bajo su sala y nada ni nadie te puede tocar porque tú eres propiedad de Dios y si hoy los países los países usan los recursos para proteger sus ciudadanos para proteger sus embajadas para proteger sus propiedades yo pregunto mi hermano ¿cuánto más Dios no usará sus recursos para proteger su propiedad en esta tierra? y su propiedad en esta tierra no es el oro y su propiedad en esta tierra no es la plata y su propiedad en esta tierra no son los palacios y no son las tierras la propiedad de Dios en esta tierra eres tú y soy yo y tú y yo valemos mucho para el cielo por lo tanto si el cielo dio a Cristo para morir por nosotros Él también junto con Cristo nos hará que todas las cosas que nosotros necesitemos para los tiempos difíciles al agua a Dios así que no hay que huir hermanos ni piense en arreglos para cuando lleguen los tiempos difíciles preocúpese por su salvación que eso es lo importante y si usted está salvo usted está seguro por eso dice salvo y una cosa salva no es una cosa perdida es una cosa que está asegurada y si usted tiene la salvación en Cristo está asegurado donde quiera que esté ahora hermanos escuchen la gran crisis final se acerca la gran que final se acerca y yo quiero hacer una pregunta a usted estamos en los tiempos final ¿cuánto creen que estamos en los tiempos final? si estamos en los tiempos finales quiere decir que estamos en los tiempos cuando va a llegar la crisis como en el tiempo de abajo lo que pasa es que esta será mañana dice escuchen esto hermano el momento actual 3 de agosto del 2013 es de sumo interés y abrumador para todos los que viven sobre la faz de la tierra ahí está incluido si no lo crees si lo jugo es tu problema pero tal recuerda no puedes evadir esta realidad no puedes ignorarla es una gran verdad los gobernantes los estadistas los hombres que ocupan puesto de confianza y autoridad y los hombres y mujeres pensadores de todas las clases sociales tienen la atención fija en los acontecimientos que se están produciendo ahora mismo a su alrededor verdad o no verdad hoy mismo como están las embajadas de Estados Unidos en la mayoría de los países ahora por qué por amenaza por qué se usan tantas implementación y requerimientos de seguro en los aeropuertos en los barcos en todo medio de transporte por qué porque no es tiempo de paz y prosperidad no es tiempo de seguridad ahora más policía hay más cámaras ahora hay más medios sofisticados para ver la gente ahora hay más recursos pero ahora hay más violencia ahora hay más crimen ahora hay más asalto ahora hay más robo ahora hay más crimen y más asesinato y más pandilla hay menos control ¿se dan cuenta? porque esta situación no es un problema de recursos humanos esta situación no es un problema de qué profético la Biblia dice que en los últimos días serían tiempos ¿cómo? angustioso estos hombres observan las relaciones que existen entre las naciones observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer en el y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular ¿entiendes? ¿comprendes? el presidente Obama tiene su preocupación claro que sí el presidente Putin tiene su preocupación claro que sí el presidente de Corea tiene su preocupación claro que sí el problema el presidente de acá y de allá todo el mundo tiene su preocupación claro que sí todo el mundo está temblando esperando de que de un momento a otro explote algo como la primavera árabe pueblos incontrolados quitan a uno y ponen al otro y se dan cuenta y recuerden que esto es como un gran tsunami y todo el mundo está aterrorizado porque eso puede ocurrir aquí puede ocurrir allá y puede ocurrir en todas partes hermano mientras que todo esto está así con un volcán con un hervidero tú estás ahí tus hijos están ahí nuestra familia está ahí ¿y cómo protegerla? ¿cómo protegerla? con todo decía el profeta Abacú yo me gozaré ¿en qué? en la salvación de Jehová esa es la confianza y la seguridad que tú y yo debemos tener en nuestro gran Dios y salvador hermanos dice la otra silla el tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin ¿irá en qué? hay disminución tú vas a tener todo lo que te proponen tú vas a tener riqueza tú vas a vivir en paz eso es el mensaje de los falsos predicadores de hoy el mal va en qué? en aumento ¿lo dice quién? la palabra el mal el mal irá en aumento hasta el fin hasta las puertas no tenemos tiempo que perder el mundo está agitado con el espíritu de guerra las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel casi están cumplidas en su totalidad tiempos tormentosos están delante de nosotros nos hallamos en el mismo umbral de los siglos los desastres en tierra aire y mar van en aumento los juicios de Dios se ven sobre la tierra incendios inundaciones terremotos guerras derramamientos de sangre por doquier el tiempo de angustia es que inminente mi pregunta es hermano ¿lo crees? ¿lo crees? yo no creo porque lo dice quién quien nunca se ha equivocado lo creo porque lo dice el que puede leer el único que puede leer el futuro se llama Dios porque Dios es el dueño del futuro y Dios conoce el futuro como el día de hoy porque por eso es Dios y Él lo ha dejado escrito en su palabra iglesia ¿creen que estamos viviendo estos tiempos? y que la intensidad de esto que está ocurriendo hoy vendrá a un clima máximo ahora hermanos mientras que la palabra de Dios dice eso mientras que tú y yo estamos advertidos mi pregunta es ¿cuál es nuestra situación espiritual ahora en este momento para enfrentar esta crisis? ¿te hay alito? ¿estás listo? ¿crees que tú soportarás la crisis final? ¿saben ustedes cómo cataloga la palabra de Dios el estado actual de la iglesia? tu estado mi estado nuestra situación como iglesia si vas al libro de Apocalipsis al capítulo 3 y el versículo 17 en adelante la palabra de Dios te va a decir Repú y yo tenemos el espíritu laudicense y laudicea es la última iglesia o mejor dice el último periodo de la iglesia de Dios en la tierra y el último periodo de la iglesia de Dios en la tierra no es un periodo muy favorable espiritualmente es un periodo de engaño de autoengaño ¿saben lo que es autoengaño? yo puedo engañarlo a usted pero cuando yo me estoy engañando a mí mismo ¿soy qué? ignorar una realidad ignorar una realidad en mi vida es un autoengaño ignorar una enfermedad de nuestra vida es un autoengaño ignorar una circunstancia en nuestra familia que existe es un autoengaño y el problema de la odicea es que es una iglesia autoengañada y ¿cuál es el gran engaño de la iglesia de la odicea? es que creerse que está bien cuando las cosas están muy pero muy malas ¿no dice así la palabra? tú dices yo soy ¿qué? rico y de ninguna cosa tengo necesidad cuando realmente el testigo fiel nuestro señor y nuestro salvador Jesucristo dice tú que te dice que eres rico si eres un miserable eres un pobre eres un ciego eres un desventurado tú estás enfermo tú estás desinquilibrado tú estás perdido tú estás mal es la verdad o no es la verdad es la verdad o no es la verdad esas son las calificaciones que da el testigo fiel a Apocalipsis capítulo 3 del 17 en adelante como que yo escuchen como el autoengaño de la judicia como yo creo en Dios estoy bien y es verdad cuando uno cree en Dios está bien está bien yo creo en su palabra esas son las cosas de la odisea y la odisea no determina iglesia la odisea termina características de la última iglesia del pueblo de Dios del pueblo remareno tú dices yo tengo y creo en los 10 mandamientos tremendo eso está bien yo tengo y creo en el espíritu de la profecía en el don de los profetas que siempre se ha manifestado en la iglesia y eso está bien porque si hay un pueblo que conoce bien que conoce bien las escrituras y que conoce bien las profecías del tiempo del fin se llama la iglesia bendita del séptimo día si o no si o no aunque se habla con otras con otras religiosas de otras denominaciones no hace mucho me encontré con un señor que también creía en Dios y que profesaba una religión y entramos a hablar del tema religioso y caímos en el tema de la obediencia y de la ley de Dios y yo le hice la pregunta ¿y usted cree en la ley de Dios? claro que sí ¿usted me pudiera mostrar en la Biblia dónde está esa ley de Dios? hermano me dio vergüenza no sabía dónde estaba la ley de Dios yo encontré la ley de Dios y para no humillarlo le dije mi amigo podemos dar esta conversación para otro día vaya a su casa y dedique tiempo a buscar en la Biblia dónde se encuentra la ley de Dios y muéstrame cuando vino la otra vez me dijo mira aquí está éxodo 20 y le dije no pero eso para mí no tiene valor ahí ¿ustedes han leído lo que dice el hebreo? que esa ley yo la escribiría ¿dónde? ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? el problema de la odiseja es que sabe dónde está pero no la tiene dónde y si no está en la mente no la obedece y si usted no obedece la palabra de Dios hermano usted está autoengañado y obediencia es practicar y obediencia es vivir ahí está nuestro problema no es lo que yo creo no es lo que yo profeso no es lo que yo digo es lo que yo vivo es lo que yo practico y la iglesia está llena de teoría está llena de conocimiento y cuando hablo de iglesia estoy hablando de miembros no estoy hablando de edificios esto es un templo no estoy hablando de paredes ni de techo ni de ventilador ni de banca estoy hablando de que hay un cuerpo vivo y la iglesia está saturada de conocimiento y de mucha teoría pero de muy poca práctica por lo tanto teóricamente estamos preparados para enfrentar la crisis final teóricamente pero en una forma vívida no hermanos porque cuando llegan las primeras pruebas cuando llegan los primeras vientesitos o barrones de problemas y dificultades Dios me ha abandonado Dios no me ama y cuando usted lee las sagradas escrituras Dios probó a Abraham Dios probó a Jacob Dios probó a Rosué Dios probó a Moisés Dios probó a Daniel Dios probó a los discípulos y todos los cristianos de todas las edades han sido probados todos han ido ¿a dónde? a la criba al fuego y han sido probados hasta los humos porque la prueba demuestra la calidad de fe que tú tienes y en quién la tienes y cómo te comportas mi pregunta hermanos estamos listos como iglesia para la crisis final estamos listos como familias para la crisis final estamos listos como individuos para la crisis final por eso el consejo de Dios yo te aconsejo yo te hago honesto que tú compres oro refinado en fuego y que hongas tus ojos con colillo para que veas cuál es tu necesidad y cuando tú ves esa necesidad busca el remedio busca la medicina busca el médico y el médico el remedio y la medicina se llama Jesucristo en Cristo disolución hermanos para cualquier circunstancia para cualquier problema es Cristo nuestro fundamento es Cristo nuestra esperanza es Cristo nuestro auxilio es Cristo nuestro Señor y Salvador y hermanos a través de todos los tiempos ha habido crisis y la va a ver y la va a ver ¿qué? muy pronto pero también es cierto que a través de esa crisis Dios ha tenido sus siete mil rodillas que nunca se han doblegado ante Baal y Dios tendrá sus siete mil rodillas para la crisis final en el tiempo del diluvio Dios dijo Noé a ti he visto justo con tu familia entra tú y tu familia en el arca en el tiempo de Sodoma y de Gomorra allí está valor al cual Dios ¿qué? lo sacó en el tiempo profetizado de la destrucción de Jerusalén ni uno solo ni uno solo de los que siguieron los consejos de los profetas de la palabra de Dios pereció porque siempre los entendidos resplandecerán siempre los entendidos serán protegidos siempre los entendidos que son los que han confiado en Dios y han obedecido a Dios serán protegidos y yo quiero preguntarte hermano ya no estamos en el tiempo de Noé ya tampoco estamos en el tiempo de Sodoma y de Gomorra no estamos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén pero la Biblia dice como en los días de quién del diluvio como en los días de Sodoma y de Gomorra como en los días de la destrucción de Jerusalén así será en los días de la venida de quién del hijo de nombre y yo pregunto en qué tiempo nosotros estamos entonces en el tiempo de la venida de quién del hijo de nombre por lo tanto la crisis ahora va a ser el clima el final la peor de qué de todas las crisis mire hermano esa crisis va a comenzar va a comenzar diciéndote que muy pronto tú tienes que observar voluntariamente un día de adoración falso el domingo primero será qué una oferta primero será qué una recomendación después dejará de ser recomendación y será cómo y para obligarte el segundo acápice de esa ley dirá no puedes comprar y no puedes qué si tú no guardas el domingo el zapato abertando después tú no tendrás derecho a la justicia a la medicina a los recursos humanos entonces y de qué vas a vivir ahora para que la casa te la van a quitar no puedes pagar el morgue el carro apaga después no hay garaje porque no puedes echarle gasolina no puedes ir al pobre no puedes ir a los volvos no puedes ir a a ningún mercado ni a Costco ni a San no puedes ir a hacer nada de qué vas a vivir para escuchar cuando llegue ese tiempo ni los que guardan el domingo van a tener nada tampoco la pelea se empare porque muy pronto usted va a ver entrar en acción la maquinaria demoledora de Dios y la maquinaria demoledora de Dios está en Apocalipsis capítulo 16 ¿qué dice Apocalipsis 16? ¿no se lo pueden decir? pero si lo van a saber porque hermanos cuando ustedes vean el sol calentar siete veces más cuando ustedes vean que el agua del mar se convierta en sangre cuando ustedes vean que el agua de la fila sea sangre cuando ustedes vean que la gente va a salir con tumores cancerosos por toda la piel ¿qué usted va a decir? ¿llegó el tiempo de qué? del bombardeo de Dios las siete postreras plagas ese es el tiempo de la crisis ahora la gente buscará una solución unos quieren ¿qué? matarse otros tratarán de huir otros tratarán de buscar recursos pero otros dirán como Abacú yo sé en quién he creído en el Dios de mi salvación hermanos queridos la crisis final viene viene el momento de prueba la hora más angustiosa la hora más terrible la hora más difícil y la única solución para esa crisis se llama una persona y el nombre de esa persona se llama Jesucristo por eso él dice en esta mañana vení a mí vengan a mí todos los que están cargados y trabajados los que tienen defectos los que tienen errores los que tienen pecado los que tienen debilidades los que han caído bien bajo en el pecado y se han enfangado vengan a mí él dice yo estoy a la puerta ¿en qué? y llamo si alguno oye mi voz y abre su puerta entraré a él llenaré con él y él conmigo yo estoy contigo todos los días hasta el fin del día esa es la única solución para la crisis final esa es la hora cuando yo cuando yo o cuando tú y yo podemos decir Jehová es que mi pastor y nada me faltará es la hora cuando tú puedes decir el que habita el abrigo del altísimo volará bajo la sombra del omnipotente direño a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré mi pregunta es ¿quién es estar listo para esa crisis hermano? ¿cuánto quieren estar listo? pues hermano busquemos al Señor ahora con ayuno con llanto con oración estudiando su palabra orando y alabando su nombre amén